Adivinación y brujería Adivinación y brujería Bienvenido a un nuevo video de adivinación y brujería Antes de continuar no olvides darle like, activar la campana de notificaciones Y compartir en tus redes sociales para que este video llegue a quien más lo necesita Y que esta bendición regrese a ti multiplicada Bienvenidos, seres de luz A este sagrado espacio donde el poder del dragón aguarda para despertar en cada uno de ustedes En este año del dragón 2024 Nos reunimos para activar la llama ancestral que yace en lo más profundo de sus seres Que la energía del dragón nos envuelva a todos Despierte nuestras pasiones y encienda la llama de la transformación En este ritual nos sumergiremos en la esencia del dragón que mora en cada uno de nosotros Cierren los ojos y sientan la fuerza interior que yace como un dragón dormido Visualicen sus metas y sueños Permitan que el rugido del dragón resuene en sus corazones Que el poder ancestral nos guíe en este viaje A medida que activamos el dragón interior Recordamos nuestra fuerza, valentía y la capacidad de superar cualquier desafío que se presente Que el año del dragón sea testigo de vuestra transformación Que la sabiduría del dragón ilumine vuestro camino y que su fuerza os acompañe en cada paso Estamos unidos en este ritual Conectados por la esencia del dragón que reside en cada uno de nosotros Así sea Colócate tu túnica ceremonial Con cada pliegue de esta túnica ancestral Te conectas con las energías que han pasado a través del tiempo Que esta vestimenta sagrada sea el vínculo entre el mundo terrenal y lo divino Enciende las velas y el incienso Dejando que su luz y el humo se eleve hacia el cielo Que este humo purificador limpie nuestro espacio Y abra las puertas a la esencia del dragón que aguarda en lo más profundo de nuestra existencia Y que este fuego arda encendiendo cada latido del dragón en nuestro corazón Colócate frente al altar con las manos en posición de oración Ante este altar sagrado Invocamos la presencia del dragón interior Que la llama ancestral arda en nuestros corazones y guíe nuestro camino en este año del dragón Abre los ojos con determinación Que cada elemento en este altar sea un recordatorio de nuestra conexión con lo divino Y la fuerza que reside en cada uno de nosotros Estamos listos para activar el dragón que duerme en nuestro ser Nos inclinamos Oh, dragones ancestrales Guardianes de la sabiduría eterna En esta hora sagrada Invocamos vuestra presencia Que vuestro aliento de fuego avive la llama en nuestros corazones Despierten de su sueño milenario Oh majestuosos seres En las almas de antaño En las leyendas tejidas por el tiempo Os reconocemos Dragones de la antigüedad Que vuestros rugidos resuenen en los rincones del universo Que vuestras escamas brillen con la luz de la verdad Bajo la sombra de vuestras alas poderosas Solicitamos la fuerza ancestral que fluye Que la magia de los dragones nos envuelva Y que el poder del fuego purificador nos transforme En la danza cósmica de estrellas y constelaciones Reconocemos vuestra influencia eterna Que vuestro aliento cósmico llene nuestros pulmones Que vuestras garras nos guíen por el camino de la resistencia En los vientos que soplan desde las alturas celestiales Oímos vuestro susurro en la brisa Que la bruma de vuestros alientos sagrados Ilumine la senda hacia nuestro propósito divino Dragones antiguos Testigos de eras pasadas Con humildad y respeto Os invocamos Que la energía ancestral que fluye en vuestro ser Se fusione con la nuestra en este momento de comunión Con gratitud y devoción Recibimos vuestro don Que la chispa de los dragones encienda nuestro espíritu En este año del dragón Que seamos guiados por la magia eterna Que la presencia de los dragones nos inspire y proteja Con solemnidad Te levantas del altar y comienzas a disponer cuidadosamente las piedras en un círculo a tu alrededor Con cada piedra que colocas en este círculo ancestral Construyes una barrera sagrada entre los mundos Que la firmeza de la tierra en estas piedras sea un vínculo Un portal que conecte con la energía de los dragones Siéntate en el centro del círculo Cruzando las piernas y cerrando los ojos En el corazón de este círculo de piedras Me sumerjo en la quietud de la meditación Que la solidez de estas rocas sea mi anclaje Mientras busco la conexión con el dragón interior Inhala profundamente Sintiendo la energía de la tierra a través de las piedras Que la fuerza ancestral de estas piedras guíe mi concentración Que su firmeza se infunda en mi ser Como un lazo que me une con la esencia del dragón Que la energía fluya a través de mí como un río de poder Sumérgete en un silencio contemplativo Permitiendo que la energía del círculo y la conexión con el dragón Fluyan a través de ella En este círculo de piedras Encuentro la quietud y la fuerza Que la magia de este espacio consagrado me transforme Que la presencia del dragón me envuelva como un manto sagrado En la conexión eterna entre el cielo y la tierra Permanece en meditación Absorbiendo la energía del círculo Mientras el altar y las velas iluminan la escena mística En este estado meditativo profundo Comenzamos la visualización Llevándonos a este viaje espiritual Cierran los ojos y respiren profundamente En el silencio de vuestra mente Dejen que la oscuridad se transforme en un vasto cielo estrellado Imaginen que vuestro espíritu se desprende de vuestro cuerpo Flotando libremente en este espacio cósmico Sintiendo como su ser se eleva en una dimensión etérea A medida que flotan en este éter espiritual Perciban una luz intensa que se aproxima Es un portal luminoso que os lleva a la morada de los dragones espirituales Cruzad este umbral con confianza y serenidad El paisaje cambia Revelando un reino celestial lleno de colores resplandecientes y montañas etéreas En el horizonte Aparece un majestuoso dragón espiritual Ante vosotros se alza el guardián de la esencia del dragón Observad su magnificencia Sus escamas resplandecientes como estrellas Acercaros con respeto Sabed que este dragón es vuestro guía en este viaje espiritual Acércate al dragón espiritual Sintiendo una conexión profunda con su energía Con cada latido de su corazón Sentís la fuerza ancestral que fluye Este dragón es la manifestación de vuestro propio poder interior Acercaos y dejad que su mirada sabia atraviese vuestro ser Revelando la verdad que yace en lo más profundo de vosotros El dragón espiritual extiende sus alas Desatando una energía purificadora que te rodea Sentid como esta energía del dragón fluye a través de vosotros Cada escama Cada aliento Es un recordatorio de vuestro propio poder interior Dejad que esta fuerza ancestral se entrelace con vuestra esencia Liberando todo potencial y despertando la llama interna Siente como su energía interior se expande Liberando una luz brillante y poderosa En este momento sagrado Liberad cualquier atadura que os limite Desatad el poder que reside en vuestro interior Permitid que la energía del dragón se funda con la vuestra Creando una sinfonía de fuerza y luz Envuélvete en la luminosidad de su propia energía liberada Con gratitud y poder regresad a la aquí y ahora Que la energía del dragón nos acompañe siempre Recordándoos vuestra fuerza y potencial ilimitado Así sea Abre los ojos lentamente Revelando una mirada llena de sabiduría y determinación En este sagrado instante Mis hermanos y hermanas espirituales Hemos cruzado los límites de lo mundano Y abrazado la esencia del dragón La fuerza ancestral que reside en cada uno de nosotros Ha sido avivada El templo resuena con un eco misterioso Marcando el inicio del año del dragón Escuchad el eco en las paredes de este templo Un eco que anuncia el despertar de nuestro propio poder interior El dragón Símbolo de fuerza Sabiduría y transformación Nos guiará en este nuevo año lleno de promesas y desafíos Que este templo sea testigo de nuestro compromiso con el despertar interior Que cada paso que demos en este año del dragón Este imbuido con la fuerza y el coraje que hemos experimentado en este espacio sagrado Levántate y dirígete al altar Donde la energía del dragón resuena más fuerte Alza las manos en un gesto ceremonial Que el poder del dragón nos guíe, nos proteja y nos inspire en cada jornada Que la llama ancestral que arde en nuestros corazones ilumine el sendero de nuestro destino Ahora tu mirada refleja serenidad y conexión con la energía del dragón Desde este punto elevado, observo el mundo extendiéndose ante mí como un lienzo cósmico En este año del dragón, me sumerjo en la serenidad del presente Lista para abrazar la magia que se despliega ante nosotros Extiende los brazos Sintiendo la energía del año del dragón a su alrededor Que la magia del dragón envuelva cada rincón de nuestro ser y del mundo que nos rodea En este instante, me renuevo Dispuesta a enfrentar los desafíos con la fuerza y la gracia de un dragón en pleno vuelo Cierra los ojos por un momento Absorbiendo la energía del año del dragón Ahora abre los ojos con determinación La magia fluye en la danza de las estrellas En el susurro del viento y en la luz del sol que acaricia la tierra Como sacerdotisa del dragón Me conecto con esta magia ancestral Lista para ser el vínculo entre lo divino y lo terrenal Camina con serenidad Cada paso que doy es una danza mística Un recordatorio de la renovación que trae consigo el año del dragón Que esta magia guíe mis acciones y que mi presencia sea una chispa de inspiración para quienes cruzan mi camino Ahora adentrar en el mundo Lista para abrazar la magia y renovada en la energía del año del dragón Como sacerdotisa Agradezco tu devoción al despertar el dragón interior Invoco la energía positiva para que todos compartan y se suscriban Extendiendo así la llama de la sabiduría que compartes en tu video Que la fuerza del dragón guíe a quienes se unan a este viaje Hermanos y hermanas Si sienten la llamada del dragón Depositen en mi cuenta para recibir sus bendiciones multiplicadas Su contribución no solo fortalecerá este espacio mágico Sino que también multiplicará la energía positiva que compartimos con ustedes Cada donativo será una luz en nuestros altares para cada uno de ustedes Envíenos su nombre completo y prenderemos una veladora en su honor Enviamos pruebas de todos nuestros trabajos Que la magia del dragón guíe cada donación Adivinación y brujería al whatsapp más 52 55 28 95 63 78 Contáctanos y se parte de la auténtica brujería y magia Contáctanos y se parte de la auténtica brujería y magia Contáctanos y se parte de la auténtica brujería del dragón guíe cada donación ¡Suscríbete al canal!